Yo creo que la mejor manera de trabajar en el sentimiento de comunidad es que Castilla y León responda a las necesidades de todos los que aquí vivimos. 95.000 kilómetros cuadrados, ya no llegamos a 2.400.000 habitantes, pero con una falta de convergencia y de cohesión, con unas diferencias, ya no solo entre provincias, sino en territorios, ahí es donde tenemos que trabajar. A mí me vienen ejemplos a la cabeza. La mejor manera de contribuir al sentimiento de comunidad es que en mi provincia, en Soria, en Segovia, en Ávila, en Palencia, en El Bierzo, tuviéramos un servicio de radioterapia. Que no haya vecinos de primera y vecinos de segunda, que no haya esa brecha entre el territorio rural y urbano, que en Castilla y León vivamos en una tierra de igualdad entre hombres y mujeres. Así se construye el sentimiento de comunidad. Una comunidad de todos y para todos. El problema es que con estas fracturas territoriales, con esos desequilibrios, que en vez de corregirse cada día son más grandes, desde luego que eso no ayuda. Así que yo quiero reivindicar a horas del día de nuestra comunidad que sea para todos.